Si estás pensando en invertir en tiempos de constante cambio y adaptación a las nuevas circunstancias que vivimos, es un buen momento para que conozcas nuestras carteras patrimoniales de fondos mutuos BCI. Acá te las presentamos. Las carteras patrimoniales te permiten administrar tu patrimonio a través de estrategias que invierten en activos financieros locales e internacionales, que se ajustan ágilmente a las condiciones de mercado según tu perfil de riesgo. Contamos con cinco alternativas que se adaptan a tus objetivos de inversión. Cartera patrimonial corto plazo con un perfil de riesgo muy conservador. Cartera patrimonial ahorro con un perfil de riesgo conservador. Cartera patrimonial conservadora con un perfil de riesgo conservador. Cartera patrimonial balanceada con un perfil de riesgo balanceado. Cartera patrimonial activa con un perfil de riesgo agresivo. ¿Por qué elegirla? A diferencia de otros fondos mutuos, las estrategias de inversión de las carteras patrimoniales son flexibles, lo que permite a nuestros especialistas efectuar rápidamente ajustes en las estrategias de acuerdo con las condiciones de mercado. ¿Cómo invertir? Puedes hacerlo a través de nuestros canales digitales bci.cl y la app BCI, donde encontrarás la información detallada que necesitas sobre nuestras carteras patrimoniales.